¡Suscríbete al canal! Creo que es lo que más oro nos va a hacer ganar, ¿no? En las runes Gracias por los comentarios que me habéis dejado Me los he leído todos Gracias por todos vuestros consejos Vamos a continuar, ¿verdad? Quiero hacer las cosas que no he hecho todavía Desafíos y demás ¿Vale? Lo que no sé si mejorarme... ¿Me puedo mejorar alguna de las equipadas? No, no Está al máximo la de Armonite Esto mejora la fuerza Esto mejora bastante la fuerza Ah, vale, es lo que tengo puesta Voy a comprarla simplemente por tenerla ¿Puedo mejorarla? 900, no sé cuánto Tirar el cuero Que no, que está mejor Pero bueno, por tenerlas mejoradas, ¿no? Vale la pena ir mejorando las cosas, ¿verdad? Capa de Europel ¿Esto vale la pena? Es que las unidades no sé lo que son Nivel de unidad, nivel de unidad, nivel de unidad Eso no me lo habéis explicado, ¿vale? Eso no me lo habéis dicho en los comentarios ¿Qué es la unidad? ¿Qué es el nivel de unidad? Eso sí que no lo sé Bueno, de aquí nada más A ver, aquí Runa de roba almas Pero claro, mejorarla No puedo mejorarla Hasta el máximo Roba vida y roba alma Vale Podería daño crítico Claro, no puedo porque tengo ya la cantidad de peso Mana por golpe Capacidad mana máxima Duración de los efectos de estado Más mana cuando una pata giratoria La armadura total Esto ya lo tengo puesto Bien Plegada Saciante Vale Daños enemigos que te golpeen A ver Magnética Atraer Vale Botín Esto está al tope también 20% Determinación también la tenemos puesta Velocidad de movimiento Impulsos aéreos Saltos dobles Vale Aquí Es importante, ¿no? Aquí Vale Esto es que Esto no sé lo que es, chicos Un nuevo hilo Entrar un nuevo hilo Y salvar un mundo nuevo Se reinicia el progreso de los jefes Y de teletransportes Se conserva todo lo demás Pero que gano, tío Porque yo veo que aquí Los enemigos aumentan vida Aumentan daño No sé qué Pero que gano yo Crea unas grietas Y una batalla alternativa Con el estuario del combate Otorga recursos extra Y desbloquea información adicional Entonces, si hago así O sea, esto es un new game plus ¿No? Como en los Dark Souls Tengo que tener dos tribulaciones Ah, vale Me exige dos tribulaciones Para poder iniciarlo Las tribulaciones son los perjuicios Que tienes que aplicarte Para poder reiniciar el mundo Vale, ya lo entiendo Lo entiendo más o menos Estos son almas Que no tengo Y las almas Las gano aquí ¿No? Arreglar Erebo Descubrir las cicatrices De Erebo Vamos a ver Qué es esto ¿Vale? Buenas tardes Te doy la bienvenida A Erebo El plano astral De subconsciente colectivo En esta vasta expansión Todas las almas De los vivos De los muertos Están conectadas entre sí Aquí se desnudan Nuestros recuerdos Nuestras emociones Nuestros actos Nada existe en un vacío Todos tenemos algún efecto Los unos a los otros Vale, sí Muy profundo Lo que me has contado Pero... ¿Qué pasa? Soy el cuidador De las armas De las armas de Erebo Alimento las emociones virtuosas Mientras estirpo las negativas En ocasiones Puedo reproducirse Un acontecimiento Tan catastrófico Que el trauma psicológico Crea una cicatriz en la tierra Si no se resuelven Estas cicatrices Emponzoñarán Las mentes De las generaciones futuras Los recuerdos rojos Que ves en el mundo Se llaman cicatrices Tráemelas Y te ayudaré a purificarlas La gente suele ocultar Sus miedos más oscuros Lo que hace que las cicatrices Sean difíciles de encontrar Pero yo puedo ir sus ecos Así que háblame Y te guiaré hacia ellas ¿Será el viajante Lo bastante fuerte Como para conquistar una cicatriz? Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que traje una morada ¿De qué? Debo tener fe He visto el viaje De triunfar Vale, sí Me recorriendo Cicatrices cubiertas Un comienzo sencillo Hay cicatrices ocultas Por todas partes Visita Keras en la casa ambulante Para conseguir pistas Sobre su ubicación A ver si a ver Puertas secretas O algo Estos traumas Estas cicatrices No son algo Que pueda resolver solo Carezco la capacidad De empatizar completamente Con las dificultades Que afrontáis los mortales Cada día Y ahí es donde entras tú Necesito la empatía De alguien mortal Para contribuir A la sanación de esta tierra Tu compasión Puede arreglar el mundo Vale, pero voy a pelear Contra algo Las cicatrices A las que te enfrentarás En tus viajes Son traicioneras Llevarán tus habilidades Al límite Además En Erebo La fuerza física No lo es todo Tu cuerpo se verá Constreñido Constreñido Por tu conexión empática Si logras encontrar empatía Para mejorar tu conexión Podrás reducir estos límites Y hasta eliminarlos No me estoy enterando de nada No sé qué es este mundo Vale Pero bueno Voy a seguir para adelante Estoy grabando ¿No tengo audio? Sí Viajante Te doy la bienvenida A lo alto de la caldera Esta montaña Que has estado escalando Es mi cicatriz Que sigue creciendo En paralelo con mi miedo De no lograr salvar a la gente Aquí abajo Se ha producido mucho miedo Y sufrimiento Hay muchas cicatrices Que han crecido sin control Y contaminando la tierra Nuestros traumas Se transmitirán A su un sinfín de generaciones Futuras que quedarán corrompidas Esta gente merece algo mejor ¿Qué me dices? ¿Me ayudarás Con que los abatidos Puedan pasar página? Sé que es una tarea de altura Pero esta montaña también es alta Si lo haces bastante bien Hasta te daré un trofeo A todo el mundo Le gustan los trofeos Les he completado Ser Javier Arreglar el Erebo ¿Vale? Vale Esto era el tutorial Supongo ¿No? Derrota a los monstruos En la torre Nivel de dificultad 1 Bonificación de empatía 0% de vida Y daño extra Puntuación Pirata No sé qué Recompensa de bronce 100 almas En las cicatrices de combate Tu puntuación se basa En lo bien que lo hagas Con todas las clases Bueno Será el viajante Lo bastante fuerte Como para conquistar la cicatriz Paso mucho tiempo Debo tener fe Bueno ¿Qué es esto? Crea un toldo de hiedra Cada vez que regresas Una recuperación aérea Los críticos de la habilidad Ahora aplican Rotura de magia ¡Ah! Ah, pero yo aplico Efectos de estado ¿Aplico efectos de estado De alguna forma? Realizar un impulso De una nube venenosa Catalizador gemelar Me voy a llevar esto Porque es doble, tío Otro más aquí Carriquea únicamente Tu daño al 6% O sea, claro Es que con esto Solo aplico Ah, bueno Pero aplico con la que más Me voy a llevar esto, ¿vale? Y diréis ¿Por qué? Bueno Eso es una buena pregunta Tus atributos Siempre están Predefinidos Por tener ventaja De buscar empatías ¡Ay! La he cagado Erie, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me está pegando? Pero No entiendo Vale Simplemente Me he confiado Vale Eh Escúchame El pirata es una puta basura Lo siento El pirata es una puta mierda No lo quiero Vamos a probar Ah, que no puedo cambiar ya Tío Mierda ¿Cómo cambio de clase? Es que es una mierda Mierda De pinchar un palo Loco ¿Esto qué era? Vale Hagamos una cosa Peso de ¿Dónde está el peso De la Aquí? Peso de runas Y así igual Puedo equiparme Una runa más Por ejemplo Esta Robar más vida pegando Vale Ahora Lo que quiero hacer Es cambiar de clase No me gusta el pirata Me parece una putísima basura A ver Tampoco he probado el barco No sé No sé si el barco es mejor Pero me ha parecido Una mierda Tío ¿Dónde era ¿Dónde era? Jubilar Ten por culo Coño Vale Busquemos otra clase La carne La carne es un asesinato Intentas matarte De forma literal Comer carne Te hace daño Este me da un 55 Puesto más de oro Deja Voy a darme la Valkiria Vale Vamos a un desafío ¿Vale? Buenas Entonces Aquí voy a ganar Ok Daño de magia Inflijalo Mientras esté en el suelo Vale la pena eso Los críticos de habilidad Tienen 20 por habilidad Convertirse en super críticos Los críticos de habilidad O sea El crítico que realizo Con mi habilidad ¿No? Que es esta Oh Esto aplica crítica Veneno Está bastante guapo Aunque lo otro Eran dos kiwis Que no sé qué eran Me he carentado Pero bueno Vamos a ver No tengo daño extra ¿Sabes? Joder Vamos a coger esto No Vale Bien ¿No? No Joder Pero Es muy difícil Vale Me lo pasé Creo Lo he hecho fatal ¿No? Lo he hecho como el culo A plus No está mal ¿Y qué ha ganado? No he ganado nada Ah Necesito 45.000 Para llevarme el bronce Loco Pero eso es imposible Más de 50% Más de 50% de vida En 50% más daño De arma y de hechizo Eso está guapo O sea Tengo que evitar Todo el daño A toda costa ¿Qué es esto? Mi arma aplica Que madura Durante dos segundos Venga, vale Eh, me han dado Buenas reliquias Ahora, eh Eh, tengo buenas reliquias ¿Verdad? Joder, tío Es que es muy complicado Es muy difícil Ah, por favor ¿Qué haces, gerier? Nah, es muy complicado, tío Vale Vale, esta vez lo he hecho más rápido Pero supongo que el daño recibido Afecta, ¿verdad? Lo he hecho mucho más rápido Pero me han hecho un montón más de daño 39.000 Es imposible Es imposible, chicos No sé cómo se hace esto En Erebo Hay una acogedora chimenea Enclavada en una pared Una silueta encapuchada De verde Se acerca a la pared cercana Antes de imitar Frenáticamente el gesto De lanzar una bola de fuego En Erebo A ver Dice que hay una chimenea aquí Vale Estas tumbas no tienen nada Así que Eh Vale, ¿qué tenía que hacer yo con...? Ay, ¿qué tenía que hacer yo con esto? Esta aquí es esta ¿No? Las cicatrices pueden ser difíciles de encontrar Pero no puedo permitir que mis pensamientos negativos se descontrolen Si han encontrado una Pueden encontrar las demás Viajante, si puedes oír esto Creo en ti Qué bueno soy, ¿no? Vale, ¿y ahora puedo salir? Armas pesadas Destruye todos los objetivos en el bosque Nivel dificultad 1 Tengo que hacerlo en menos de 30 segundos Bien, ¿no? Que no puedo hacer salto doble Nada, perdí, ¿no? 32 Vale, 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 vale También puedo hacerlo con el grito, creo, ¿eh? Vale Tengo que hacerlo en menos de 30 segundos Muy difícil pasar por ahí, ¿eh? No, Gerier Ah, espérate Que si no salto No se activa eso Vale No Ay, me cago en mi puta madre Perdón Es muy complicado Vale Vale, mucho mejor Vale, muchísimo mejor, ¿no? Coño ¡Oh! Esta vez lo he hecho muy bien Dame la de oro Trofeo de plata La de oro 20 segundos, tío Voy a intentar otra vez La última, ¿vale? Solo puedo tirar el grito una vez Mierda Mierda Cagada Cagada Cagada, ¿no? Nah Nah, de culo, chicos De culo De culísimo De culísimo A ver, último Último intento Último intento Apareces o qué De culísimo Otra vez Nah, de culo Lo tengo más o menos pillado Pero no me gusta Hacer las cosas Contrarreloj Vale Ay, pero ¿por qué Te quedas abajo, tío? A veces me falla Una animación Y se me cae El personaje tonto Cagada Es que quiero ir rápido, tío Quiero ir rápido Y me estoy cagando encima Joder Dije que era la última Y llevo tres más Quiero hacerlo, eh Vale No Te he cagado, tío Con tu puta madre Estas cosas voy a hacer Fuera fuera de cámara Fuera de cámara Porque si no me tiro Media hora Intento hacer el desafío De los cojones Pero ¿por qué fallo? ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo? Si lo hago bien Que tirteo, coño No Total Vale Lo estaba haciendo bien ¿Por qué eres tan imbécil? Muy difícil, eh No No llego Tienes que hacerlo Absurdamente Perfecto, eh Tienes que hacerlo Perfecto, tío Imagino que escenario es como este ¡No! Vale Último intento y me salgo ¿Vale? Si no lo consigo Me voy Estamos aquí puta media hora Coño No, la última El último intento decente ¿Vale? Cagada 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 Basta Es que aquí Aquí no sé cómo hacerlo rápido, tío Porque no tengo doble salto ¿Sabes? No tengo doble salto Solo tengo el salto normal Y si saltas atacando Te comes la animación de caída Que es Larguísima Como ahí, ¿ves? ¿Qué haces? ¿Por qué la tiras para allá? 20 con 54 Lo tengo más o menos Pero esto hay que hacerlo Perfecto, tío Hay que hacerlo muy perfecto Bueno, está bien Me queda este, eh Pero este es imposible Este es imposible O sea, este tienes que hacerlo Sin recibir daño Me parece muy complicado La verdad Arme y hechizos aumenta A ver, vamos a intentar Reliquia aumenta el daño Aterrizar que es una onda Pues eso Apoya la onda Tu arma aplica combo No sé qué es el combo, eh A día de hoy Sigo sin saber qué es el combo Te lo prometo, eh Joder, es que Joder, es que Eh, no ha ido mal Este try, eh Este try no ha ido mal Me he comido dos hits Al principio Con los lanceros Y el esqueleto Pero Esto no ha ido mal Dame la de bronce Más que sea, tío 42.000 No me puedo comer Ni un puto impacto Bueno Mira, tenemos almas Para ¿Qué es esto? Nivel de equipo máximo Horizontes runicos Nivel de runas máximo Voluntad inquebrantable Ah, esto es de habilidades, ¿no? De habilidades, ok El nivel de maestría máximo De todas las clases Arqueros balísticos Feroces No sé qué Fija el héroe Que esté más a la derecha Durante la selección de personas Para que siempre sea De una clase concreta Ah Caja de música Una gramola Nunca es una mala compra Conversor de mineral Convierte mineral de éter Vale ¿Y esto? Gasta recursos Para comprar piedras de alma Oh, qué bueno Con 2500 Mineral Y de éter Me compro 650 De estas Voy a tener que farmear Que flipas, tío Vale Lo que cueste 100 Esto cuesta 100 Vale Es para ir desbloqueando esto ¿Sabes? Me falta una Entonces ya no puedo comprar nada más A menos que me pase ese A menos que me pase este desafío O consiga Más desafíos de estos De lo que sea Eh, tres logros Hechizo y espadas Capitán y tripulación Cosecha y hogar Presencia y venenos Soles y soldados Me han dado los logros De los bosses ¿Puede ser? Derrota de... Sí Me han dado los logros De matar a los bosses Claro, porque es la música De los bosses Esto es el new game Me conviene hacer new game Tengo que pasarme esto, sí Para poder conseguir Un poquito más de almas Ay, coño Muy pocho todo, ¿no? Pochísimas esas reliquias, tío Pochísimas, pochísimas Eh, la espada Vale La espada me renta un montón Si no me pegan Les reviento, ¿vale? Hago el doble de daño Vale, espérate Vamos a focusear un lado ¡Me cago en la puta bumerán! ¡Soy gilipollas! No lo vi, tío No lo vi, tío ¿Qué es esto? Golpera un enemigo con tu arma Generará un aura de daño A tu alrededor Mientras tengas más de 20 Más... vale No vi el estúpido bumerán ¿Qué es esto? Ah, los dos kiwis de antes Bloqueado hasta cuatro ataques Vámonos 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 Vale 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 Joder Bueno ¿Contarán como impacto? Sí, supongo, ¿no? ¿No? Joder Joder Basta No me han bajado vida Pero me han pegado una vez Cuarenta mil Tiempo empleado Es que el tiempo es un asco, tío Es que si también me pides tiempo No me va a pasar esto nunca ¿Esto qué es? Mientras tengas menos de un 20 No, eso es una mierda Inflige recibe 100% más de daño Vale Ahora me das doble juramento aquí ¿Te imaginas? Tallo del otro no me vale Esto tampoco O sea, tienes que hacerlo rápido Sin que te peguen Es una fumada este desafío Igual también es por la clase que llevo Cuidado con los boomerangs ¿Vale? ¿Qué buena, no? Vale, aquí me tienes que dar la medalla de oro Dame la puta medalla de oro ya Cuarenta y seis mil ¿En serio? Golpes totales Cero Determinación usada Cuarenta Ah, que también Ah, la La determinación Influye también Influye la determinación O sea, que puedes no coger reliquias Y aumentas la probabilidad de ganar el desafío Vale Vale Vale, pues que podemos mejorar, gente Tenemos 200 No, fijar clases no Vamos a mejorar algo de esto Nivel de equipo máximo O nivel de run Es que me gustaría el de equipo, tío Pero vale 250 Runas Va, runas misma Y hemos desbloqueado Esto, ¿no? No ¿Herrero? No Hemos desbloqueado algo fijo Ah, vale Mejoras de las clases Compra 56 para desbloquear Lo de esto Las clases consagradas estas ¿Qué será, tío? ¿Será la clase potenciada? ¿Mejorada? ¿De alguna forma? Madre mía Lo que tengo que jugar y grindear ¿Eh? ¡Buah! Lo que me espera, tú Bueno Me voy a echar un par de run Fuera de cámara Para farmear Pero, oye Brutal, ¿no? Vale Ya he entendido un poquito mejor Ahora lo que me queda Por entender un poquito ¿Vale? Lo que me queda por entender Un poquito mejor Es esto, tío El New Game Plus O lo que sea O sea Si yo haciendo un mundo A level 1 Luego puedo volver al 0 Porque en el 0 No me lo he terminado ¿Entendéis? El nivel El nivel 0 Me falta todavía Un boss Y el boss final La puerta dorada Si yo haciendo al nivel 1 O sea El New Game Puedo luego volver al 0 Porque podría ascender aquí Al 1 Volver a pasar Los bosses que me he pasado Para volverlos a farmear ¿Sabéis? Pero bueno Necesito Respuestas a eso Eh, que guapo está este juego Coño, que profundidad tiene Nada Déjate un like Si quieres una serie diaria De este juego Que es la polla Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!